¿Qué tal Patricio? Muy buenas noches. Estamos acá en la Plaza de los Derechos Humanos en donde se está realizando una manifestación por, se cumple un año de la muerte de Milton Pérez, este ciudadano que tuvo un fatal desenlace en el sector de la costanera del 21 de mayo del año pasado precisamente. Estuvimos en lo que es la misa que se realizó en esta jornada y además en esta manifestación en donde llegaron familiares, amigos de Milton. Revisemos parte de las declaraciones. Hoy 24 de agosto se cumple un año desde que falleció Milton Pérez por la culpa de una persona en estado de ebriedad y bueno, a un año aún no tenemos la sentencia final, digamos. Estamos esperando, esto debió haber sido hace meses y no ha pasado nada. Entonces por eso esta manifestación. Ahí están las imágenes en la pareja de Milton que habló con los micrófonos de ITV Noticias. Nosotros continuamos acá en esta manifestación que los familiares están pidiendo justicia para Milton Pérez. Vamos de vuelta al estudio.